En el municipio de Piedecuesta nació el proyecto Tierra del Sol, iniciativa de la fundación El Derecho a Jugar, que busca llevar el golf, un deporte que en nuestro país se ha reservado para las personas de estratos altos, a los niños de escasos recursos, que no pueden costear una cancha privada ni el equipo necesario para practicar este deporte. Veamos la historia de Anthony Ciabattoni, el gestor de la fundación El Derecho a Jugar. Aquí están las estrellas del golf en Santander, algunas llegaron en bicicleta y otras caminaron horas hasta llegar a la Tierra del Sol, un campo de golf público para todos. Antes golf era solo para los ricos, nadie pensaba en golf, ahora ellos pueden. Entonces si yo puedo jugar golf, yo puedo ser un médico, un abogado, va a avanzar a la universidad, a un abogado, por ejemplo. Pero si ellos tienen en el corazón que sí, quizás mi familia no tiene mucha plata, pero yo puedo. Nosotros no conocíamos ese deporte sino por ahí en televisión. El golf es como un deporte como de inteligencia. El golf es un deporte muy bonito, de cortesía. Es el mejor deporte que hay porque no es donde hay más agresividad. Para mí es un deporte y es mi vida. Este no era justo que hay solo dos campos privados, ruitoki, campestre y nada más, porque es muy chévere el paseo de golf. Y entonces por eso la fundación se llama El Derecho a Jugar. La gente tiene el derecho a jugar este deporte. Este no es solo para los ricos. ¿Quién iba a imaginar que en un lote de pie de cuesta pudiera existir un campo de golf? Anthony, un hombre nacido en Pensilvania y su esposa, Bumanguesa, llegaron a Colombia para hacer este sueño realidad. La UMNAP a través del Ceres también creyó en el sueño de Anthony y sus niños. El objetivo de población que nosotros tenemos es población que en su aspiracional de vida nunca tiene contemplada la educación superior. Nosotros ofrecemos programas pertinentes a las necesidades de la región, lo que le garantice a los estudiantes el acceso a una vida laboral y una calidad de vida digna. Entonces la labor social es a mejorar la calidad de vida en los municipios y hacer llegar educación superior de calidad. En este caso estamos apoyando a la fundación Derecho a Jugar, que tiene 26 niños de las diferentes veredas de pie de cuesta. La verdad que aquí en Colombia el golf es un deporte que podría decir que es élite, porque uno tiene que ser socio de un club para poder jugar, para poder tener la oportunidad de ir a participar por allá. Aquí en Tierra del Sol me gusta porque él aprende a ser muy educado y aprende del deporte, del golf que es muy novedoso para la región, para el departamento prácticamente, porque es el único campo público que hay donde los niños de escasos recursos pueden venir a practicar el deporte. Pero ¿cuál es la clave que tienen los expertos en golf para triunfar ante los mejores? Acá en el golf no tiene que tener muy buena concentración. Tener buen stand, ser paciente. Que primero se tranquilicen, jueguen bien, no hagan trampas. Para los niños yo no quiero enseñar muchas cosas técnicas, porque ellos tienen mentes propias y cuerpos propios y golpes de golf propios. Entonces unas cosas básicas y después cositas y cositas, pero más también estamos enseñando los valores de golf, más sobre todo cortesía y honestidad. Ellos aprenden a que no se deben burlar si un jugador hace un tiro malo, entonces ellos no deben burlarse, ellos le aprenden eso y antes le dan consejos al compañero para que mejoren los tiros. No, uno quiere que ellos piensen que, ah, no, ¿qué? Yo no puedo. Siempre piense, yo puedo. La idea pues es seguir patrocinando y seguir llegando a este tipo de actividades que promueven la vida sana y promueven una buena calidad de vida. Y aunque solo los vean por televisión, estos niños tienen el objetivo de llegar al nivel de las grandes figuras de este deporte. Tiger Wood, él es siempre cuando va a jugar, él nunca se concentra en los golpes, en el puntaje, sino en los golpes y golpes y cada hoyo. Asimismo, Tony sueña que para todos se cumpla el derecho a jugar. Yo quiero que este campo funcione como un diseño para el resto de Colombia, el resto de Sudamérica, que es posible. Si alguien lea en el periódico que, mire, hay una persona en Piedecuesta construyó un campo de golf público y que piensa que esta es una buena idea. Entonces yo quiero más campitos y más gente empezando y aprendiendo golf. ¡Gracias, chiquititos!